La actitud de la peluca, el pez de la ropa Comple, pero el jugo lo llevo dentro A tomar su sentimiento Que el pez de la ropa ¡Ven, ven, ven! Somos tus chichas que no soñan La cantadora que vayan, dejándose la ropa Comple, pero el jugo lo llevo dentro A tomar su sentimiento Que el pez de la ropa ¡Ven, ven, ven! Somos tus chichas que no soñan La cantadora que vayan, dejándose la ropa Comple, pero el jugo lo llevo dentro La cantadora que vayan, dejándose la ropa La cantadora que vayan, dejándose la ropa La cantadora que vayan... ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!